La Virgen de Guadalupe es la imagen representativa de fe para los mexicanos. Un simbolismo increíble de empezar una nueva vida. La Tonantzin de los ancestros, nuestra madre compasiva. Acompáñanos a descubrir dónde anda Lupita, tras la pista de la Virgen. Es el movimiento más importante del alma de México a nivel espiritual. De lunes 2 al miércoles 11 de diciembre, 16 horas. La Virgen de Guadalupe